Bueno, preferiblemente, sí. ¿Qué tal si estas no tenéis por aquí? No. Aquí hay otra, aquí en Madrid, que es para comercialización de productos y servicios formativos. ¿Qué en Madrid? ¿Qué zona? La empresa está en agredadía, pero tendrá que moverse por todo Madrid. Sí, pero bueno, es que ya digo que busco a ver si el sector es que me piden un poco lejos. Por el tema familiar. Pero que es una gente comercial, aunque la empresa esté en... Ya, ya, pero bueno, sí. Va a tener que ir moviéndose por todo Madrid. Justo Torajón está en la punta. Aquí necesita experiencia mínima de un año como gente comercial, conocimientos de informática, permiso de conducir y vehículo propio. Vale, esto es el que no señala que no Torajón, ¿no? Esto es la empresa, está en Madrid, capitán. Vale, pues esto sí me puede dar. Comerciación de productos informáticos. Formativos. Formativos. Bueno, cursos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero piden vehículo, ¿usted no tiene puesto aquí que tenga vehículo propio? Sí, sí, coche y moto tengo. Pues no, no tenemos puestos. Vale, pongo ahora. Coche y moto. Sí, moto de 125. No, 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 no. No, 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 no ¿Hay alguna como dependiente? Sí, dependiente Hola Hola Dime Sí, sí, yo me imagino que es por lo que te digo, ¿no? Sí, porque antes de ir a la cita Tienen que haber entrado en el portal S Y hay un momento en que les preguntan cómo han conocido la empresa Y ahí tienen que poner el vallecas y el número de la oferta Y luego las fichas que son reuniones grupales Y nos tenéis que pedir el día Que ya te digo, es el 27 A la 10 Eso es No, 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 en la carta de presentación te sale el centro de formación O sea, cuando tú lees la carta de presentación Ya te salen los datos ¿Vale? Eso es ¿Me tienes? Eso es Antes de ir a la candidatura Y ese día Con su currículum Y me gusta que me des el DNI Y un teléfono de contacto ¿Y sí? ¿Sí? 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 ¿Se llama? Vale, ya lo tengo A ti, hasta luego Solo hay esa oferta que se acabe conmigo La otra era en Pueblo Que me dijiste Sí, pero no hay nada De peón de fábrica De eso no entra absolutamente nada Todo lo que entra Conductor de nada tampoco, ¿no? Hay administrativos Pero una en Torrejón Y la otra en ZC Hay gente comercial Hay otra en la tosta Pero es también administrativa Y esto es para una cartera de clientes En los países del este ¿Necesitas inglés alto, ruso o jorgeano? Bueno, yo tampoco Ya no hay más Por correo Yo lo doy ya para mandado Por mandado Que no ven aquí solo por el show Sí 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 Ahí tiene Vale Vale Gracias Aquí, ¿no? Martínez Lember De nada Hasta luego No hay más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.